En el pueblo lituano de Butrimonis, las consecuencias de ese aumento de asesinatos se dejaron sentir el 9 de septiembre de 1941. Antes de la llegada de los alemanes, los judíos de Butrimonis habían sido tolerados por sus compañeros lituanos, a pesar de que muchos habían envidiado la supuesta riqueza de los judíos. Pero ahora, con la perspectiva de robo y saqueo, algunos vecinos se alegraban de poder responder a la orden alemana, echando del pueblo por esta carretera al resto de los judíos. Aquí, con escenas que se repetían en todo el área de operaciones de los escuadrones de la muerte, se ordenó desnudarse a los judíos. Los habitantes del pueblo habían venido a ver, algunos por curiosidad, otros por codicia. Algunos de los judíos tiraron sus chaquetas y abrigos a los nativos, diciendo, Toma, cógelo, puedes usarlo, de todas formas nos van a matar. Un curioso recogió el abrigo de un judío y dijo complacido, Si los judíos hubieran sobrevivido, no tendría esto. Me lo pondré esta noche para el baile. Bueno, hay de todo en el mundo. Los hombres fueron abatidos al borde del hoyo. Pero las mujeres, niños y viejos, les dispararon dentro de él. Los niños llamaban a sus padres, mamá, papá, mamá, papá. Creo que alguien llamó a su hija. Entonces, un tipo muy gordo llegó con una pistola y disparó. Bang, bang. Los asesinatos fueron efectuados por colaboradores lituanos que actuaban bajo órdenes alemanas. El sufrimiento está así registrado en el libro de defunciones de los escuadrones de la muerte. 9 de septiembre de 1941, Mutrimonisk, 67 varones judíos, 370 mujeres judías, 303 niños judíos. Un total de 740 judíos suprimidos. El mismo día, en la cercana a Litus, el registro habla de 1.279 judíos asesinados. Al día siguiente, en Merkine, 854. Y en Barena, 831. En los estados bálticos, más del 80% de los escuadrones estaban compuestos por vecinos que actuaban bajo las órdenes de los escuadrones de la muerte alemanes. Hombres como Petras Selionka. ¿Los soldados que efectuaban los disparos, eran ustedes voluntarios? Tal vez podría llamarlos así. Ciertamente se les daba más vodka. ¿Más? Sí, más y más. Bebían y entonces se volvían más valientes. Les disparábamos, les dábamos por perdidos y se acabó. ¿Ha pensado alguna vez que debía haberse negado a dispararles? Hoy en día, todo esto es muy difícil de explicar. ¿Si se debió o no se debió disparar? No lo sé. Los demás lo hicieron por rabia. Pensaban que los judíos eran egoístas. ¿Qué puedo decir? Digamos que frente a usted hay un judío, no un hombre, sino una mujer o un niño. El niño nunca ha sido un comunista y, sin embargo, usted le dispara. ¿Qué ha hecho el niño? Es una tragedia, una gran tragedia. ¿Cómo se lo hago entender? ¿Cómo lo explico? Es una especie de manía. Uno aprieta el gatillo, él cae. Y eso es todo. Después de terminada la guerra, Petras Selyonka fue enviado por los soviéticos a un gulag en Siberia. Sus antiguos camaradas contra los que declaró como testigo fueron ejecutados. Mi colega inglés me ha pedido que le haga esta pregunta. Las personas que vean esta filmación no podrán entender cómo alguien que solía matar a otras personas de esa forma no se siente culpable. Pueden acusarme si lo desean. Me sentenciaron a 20 años de prisión por lo que hice. Así de claro. Y los cumplí. Encarcelado. Ese fue el castigo oficial. ¿Qué dice su conciencia? No lo sé. No voy a contestar tales preguntas. Puede preguntarme, pero no voy a explicarle o decirle nada más. ¡Ayú scenarios! ¿Qué dice su conciencia?